Bien, vamos con información del momento. Habla a esta hora el presidente Gabriel Boric. Se ha desplazado a Viña del Mar. Escuchemos que lo que señala a esta hora es todo a propósito de los incendios forestales, donde se ayudan nuevas medidas y ayudas económicas para los damnificados. Y sobre todo solidario. Y en donde pese al duelo, este duelo que se traslapa, como gobierno no hemos detenido el trabajo diario y estamos activando permanentemente todas las herramientas a nuestro alcance para poder responder y reponernos de esta catástrofe producto de los incendios. En este sentido, no solo el gobierno central, es el gobierno nacional, pero también son sobre todo los municipios que están en terreno, es la gobernación, es la sociedad civil, son los diferentes servicios que están actuando para poder enfrentar en todas sus dimensiones esta catástrofe. Quiero anunciar en este momento la activación del Fondo Nacional de Reconstrucción. Esta es una herramienta específica que fue creada tras el terremoto del 2010 en el primer mandato del expresidente Piñera. Y ha sido un mecanismo importante para poder canalizar e incentivar ayudas y apoyos del mundo privado cada vez que emergencias de estas características sacuden a nuestra patria. Además, otorga beneficios tributarios para donaciones de empresas y personas naturales en contexto de catástrofe. Este fondo se encuentra activo a partir de hoy y desde ya se puede realizar aportes en dinero o especias a través del sitio web donaciones.hacienda.gov.cl. No existe un mínimo de donación y se puede realizar desde Chile o desde el extranjero para financiar obras específicas o para el fondo general. Quiero ser muy claro en esto. Acá las dimensiones económicas y los recursos que vamos a necesitar son muy altos. Y el Estado, por cierto, va a poner a disposición todo lo que sea necesario. Pero el apoyo, tanto como hemos visto, de países extranjeros, como también la colaboración público-privada, será también muy bienvenida y es necesaria para poder enfrentar la total dimensión de los desafíos que tenemos para una reconstrucción que no va a ser fácil, pero que la vamos a sacar adelante. Sabemos, y ustedes han visto, que son muchos y muchas quienes ya se están movilizando. Chile entero valora y agradece el apoyo que está llegando desde todas partes del país y del mundo. Hemos visto como en todas las regiones, en todas me ha tocado verlo en diferentes barrios. Ver diarios regionales de Coquimbo, de Magallanes, de Aysén, en donde se organizan diferentes tipos de jornadas solidarias como apoyo. Deportistas que organizan clínicas de sus deportes para poder también juntar diferentes cosas que se necesitan. Gremios profesionales. Y el llamado que queremos hacer es a los grandes y a pequeños empresarios, a todo el mundo privado a lo largo del país, a redoblar este esfuerzo y aportar al Fondo de Reconstrucción. Necesitamos de esta solidaridad que caracteriza a nuestro país para poder salir adelante. El Fondo Nacional de Reconstrucción permite conectar esta solidaridad y darle un cauce con proyectos que responden a necesidades específicas de familias, comunidades y municipios afectados, proyectos a los cuales los municipios postulan que no están predeterminados, sino que en función de las necesidades que se ven en el territorio, se levantan estos proyectos. Para, por ejemplo, reponer sedes sociales, infraestructura de trabajo perdida y permitir que las personas así puedan retomar su vida, que los niños puedan recobrar sus rutinas, que los vecinos puedan reconstruir sus barrios con participación. Acá no se puede organizar una reconstrucción desde Santiago tiene que ser en conjunto con los municipios, con la gobernación, con las dirigencias sociales. Esta colaboración se suma al esfuerzo de las mismas familias y a lo que como Estado estamos realizando y va a facilitar que nuestros compatriotas puedan recuperarse y salir adelante. Quiero poner un ejemplo de cómo esto ha funcionado antes. Por ejemplo, a partir de los incendios de febrero pasado, este fondo permitió la reconstrucción del centro comunitario La Huerta en Santa Juana o también de centros comunitarios en Purén, que cuenta con una nueva ambulancia en Purén para poder atender a sus vecinos y vecinas. En otra materia, en materia de seguridad, estaba conversando con el GEDENA, Daniel Muñoz, que está cumpliendo una labor tremendamente importante aquí en la zona. Hemos incrementado de manera significativa la presencia policial y militar. Además, estamos optimizando los procedimientos para poder brindarle seguridad a la población que sabemos que es de las principales demandas que existen hoy día en los barrios, de las principales necesidades que existen hoy día en los barrios. Y además, se ha involucrado a personal militar en la gestión logística para mejorar la cadena de suministros. Está llegando mucha ayuda, esa ayuda no sirve si se queda acumulada, estoqueada en centros de acopio. Tiene que llegar a las personas que la necesitan. Y afinar, mejorar esa cadena de suministros es tremendamente importante para llegar a todas partes. Ayer estuvimos con la alcaldesa Javiera Toledo de Villa Alemana en un sector rural de Villa Alemana, en el sector... El Patagual, Javiera, ¿cierto? El Patagual. El Patagual. En el sector del Patagual, en donde nos decían que había demorado en llegar la ayuda. Y por lo tanto, el Estado tiene que afinar todas esas tuercas para que la ayuda llegue a todos los lugares. No quiero terminar esta intervención sin destacar y agradecer también el tremendo trabajo de la comunidad organizada, de la sociedad civil, de los vecinos y vecinas, de los voluntarios, por cierto, de bomberos que están realizando una tremenda pega de carabineros. Quiero también reconocer el incansable trabajo de los funcionarios municipales de los trabajadores y trabajadores que se encuentra en la región de Valparaíso anunciando nuevas medidas, ayudas para los damnificados producto de los incendios. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos. Este ha anunciado la activación de un Fondo Nacional para la Reconstrucción. Regresamos a este punto de prensa. Habla ahora el Ministro de Hacienda Mario Marcel. Escuchemos. Todas esas donaciones generan un beneficio tributario. Ese beneficio tributario consiste en un crédito tributario por el 50% de la donación, o sea, una rebaja directa del impuesto que le toca pagar al donante y el resto, cuando son donaciones de empresas, se considera gasto para producir renta, por lo tanto, reduce la base del impuesto de primera categoría, lo cual significa que reduce en un 27% el pago ese componente de la donación, ese 50% de la donación. Por lo tanto, esto significa que en la práctica, por las donaciones que hacen los privados, el 65% de esa donación la aporta el Estado a través de los beneficios tributarios que conlleva. Ahora, respecto del proceso mismo de donación, este se efectúa a través de la página donacioneshacienda.sl y quisiera enfatizar que estas donaciones se pueden hacer sin un destino específico, por ejemplo, el caso que mencionaba el presidente, la semana pasada justamente estuvimos entregando una ambulancia en Purén que se financió a través de aportes abiertos sin que fuera directamente a la compra de esa ambulancia, es el fondo de reconstrucción el que se encarga de canalizar esos recursos hacia una inversión concreta. Esto no es una donación ciega, va siempre a resultar en inversión en beneficio de la comunidad ligado a la reconstrucción. También se puede donar para financiar proyectos específicos. Para eso lo que vamos a hacer es generar un catálogo de proyectos donde el donante puede escoger a qué proyecto en particular se quiere donar, sea por ejemplo la recuperación de una escuela, de una posta, de un centro comunitario. En el caso de las catástrofes en el sur del año pasado por ejemplo se incluyó aquí desde reposición de panales hasta reconstrucción de escuelas. Y por otra parte cuando un donante quiere hacer una donación en especie por ejemplo un camión aljibe el valor de ese camión aljibe eso se valoriza y se aplica el mismo beneficio tributario. En ese caso por supuesto el donante tiene el control total de aquello en lo cual se está invirtiendo. El Fondo Nacional de Reconstrucción tiene una contabilidad tiene un registro que permite hacer la trazabilidad de cada peso o cada proyecto que se financia o cada donación en especie que se realiza. Por lo tanto es un mecanismo totalmente transparente que le da seguridad a los donantes de que sus recursos se van a usar bien de manera transparente y sobre todo en beneficio de la comunidad y por supuesto las donaciones se canalizan a través muchas veces a través de los municipios o de los ministerios sectoriales. Explicado eso quedo a su disposición para las preguntas que puedan tener también para la ministra que me acompaña. Hola para la ministra del Interior y Seguridad Pública Carolina Tobá Esteban Vázquez de Radio Festival gusto saludarla. Ministra el presidente acaba de anunciar una nueva dotación militar y policial en algunas zonas afectadas justamente donde vecinos denuncian intentos de usurpación de terrenos tomas entre otros y por ello se han tenido muchas veces de acuerdo que los comentan in situ que se han tenido que defender ellos mismos inclusive con armamento artesanal es decir palos golpes que han generado riñas ¿en qué va a consistir justamente esta nueva dotación de aumento y si el toque que queda ha sido efectivo justamente por estas mismas situaciones que están denunciando a los propios vecinos gracias ministra gracias bueno muy buenas tardes buenos días ya no sé estamos tarde o días perdí la perdí la cuenta muy buenos días efectivamente la preocupación por la seguridad ha estado muy presente en esta catástrofe como suele suceder en las catástrofes yo quiero recordar cómo fue la experiencia por ejemplo del terremoto del año 2010 en que la forma en que se estresó la exigencia de seguridad llegó a puntos muy extremos aquí con esa experiencia acumulada desde un primer momento se ha dispuesto una serie de refuerzos para la seguridad el primero de ellos es la declaración de estado de excepción de catástrofe que permite desplegar fuerzas armadas esos despliegues se han ido incrementando con el transcurso de los días los números han ido aumentando y últimamente están también complementados con refuerzos adicionales de la policía de carabineros esta mañana antes de venir acá estuvimos efectivamente en una instalación policial recibiendo los equipos que vienen a reforzar el despliegue de carabineros que está extremado porque como todo Chile sabe hoy día hay muchas exigencias de seguridad en todo el país entonces tenemos que encontrar una manera de atender las necesidades de este sector sin desatender otras necesidades que hay en otras regiones del país en otras comunas y en otros problemas que requieren también presencia policial fruto de ello el despliegue que se ha hecho en las últimas horas es bastante excepcional consiste en esta última etapa digamos de dotaciones adicionales en la llegada de 100 aspirantes oficiales de cuarto año que van a estar en labores de orden y seguridad directamente en el tema de cuando hay acciones delictuales o hay que proteger territorios porque hay miedos que se los tomen ese tipo de labor que va a hacer esta dotación además hay 100 carabineros alumnos de segundo año que van a apoyar en las labores de remoción de escombros y de auxilio en general en las zonas damnificadas para ir a llegar y apoyar a esas familias que tienen que en primer lugar limpiar sus casas los restos de sus bienes y preparar las condiciones para lo que va a ser después las viviendas de emergencia y la reconstrucción vienen además ya están instalados y desplegados 100 carabineros de primer año que trabajarán en los albergues junto a los MIC en los albergues hay las personas más dañadas las que perdieron su casa y ahí se requiere tanto mantener las condiciones de seguridad como entregar servicios de apoyo social y de orientación a las personas este grupo de policías va a estar en este trabajo adicionalmente hay instalada en la región una modalidad de trabajo en conjunto con la PDI con el servicio médico legal de funcionarios de la BOCAR que han estado reforzando toda la labor de sitios del suceso del levantamiento y de identificación de las víctimas fatales de este incendio y por último desde antes de ayer está desplegada en la zona una nave un helicóptero que tiene capacidades de patrullaje nocturno ayer no pudo funcionar porque estaba había vaguada en la noche y las condiciones no lo permitían pero va a estar hoy día sobrevolando todas las zonas para que en ese horario nocturno haya un refuerzo aéreo a las labores de vigilancia ahora respecto al toque de queda la evaluación que hemos hecho de este instrumento ha sido muy positiva las primeras horas fue fundamental para las labores de emergencia para despejar las vías y poder ir tanto a apagar los incendios como a rescatar víctimas pero en el transcurso de los días ha sido también un complemento muy importante para la seguridad porque necesitamos ocupar al máximo los dispositivos que tenemos y si tenemos algunas horas en la noche en que hay menos circulación podemos condensar las energías que hay en las labores que son prioritarias entonces el instrumento ha sido muy valioso y se va a utilizar en la medida que sea necesario poniendo como foco siempre la seguridad la protección de las personas que para eso está ese tipo de instrumento hola también para la ministra del interior Carolina Toad muy buenos días todavía Vicente Paredes del Mercurio del Paraíso consultarle por los últimos reportes que reportan valga la redundancia la intencionalidad detrás de estos incendios particularmente la tercera publicó el día de hoy según sus fuentes de que se habrían encontrado rastros de acelerantes en el sector de Plasilla donde inició el siniestro particularmente de benzina y parafina ¿a usted le constan estos reportes estas pericias y qué implicaría que justamente se tratara de un incendio de esta calamidad que sea intencional? una cosa que es como el ABC de la comunicación en situaciones de emergencia es mantener la comunicación muy ordenada hacer uso de fuentes solamente oficiales no dar pie a especulaciones de ningún tipo y diferenciar de manera muy clara la información oficial de otro tipo de voces que no tienen las mismas exigencias que tenemos nosotros para nosotros lo fundamental es transmitir a la ciudadanía que desde el primer momento ha habido preocupación e indicios de que pudo haber habido intencionalidad pero dicho eso se espera una investigación que de manera oficial llegue a conclusiones desde las primeras horas las autoridades dijimos que esto era uno de los temas de los cuales teníamos preocupación hoy hay una fiscalía a cargo hay cuerpos especializados de la policía de investigaciones que son técnicos precisamente en investigar este tipo de posibles atentados a través de incendios que manejan los mecanismos la tecnología para hacer esta investigación y vamos a esperar que ellos lleguen a conclusión en el intertanto que es lo que nos sirve como ciudadanos y ciudadanas estar atentos y alerta cuando vemos algo sospechoso para denunciarnos y en segundo lugar el autocuidado y la responsabilidad porque incluso en el caso de que el incendio de las tablas haya partido intencionalmente la enorme mayoría sin lugar a duda de los incendios parte por acciones negligentes de personas y en eso todos podemos contribuir no podemos descansar solamente en que se esclarezca este caso sino cada uno hacer su parte para prevenir nuevos incendios que esta zona no sea de nuevo victimizada ni otras zonas del país Hola ministra Danilo Villegas de MEGA dos consultas brevemente primero preguntarle por este procedimiento que ocurre durante la jornada de ayer en que cinco personas son detenidas también asociado al tema de la intencionalidad que todo parte como una denuncia de vecinos creyendo que estaban prendiendo algún foco y finalmente se encuentran con armamento y municiones en el vehículo con estas cinco personas detenidas que antes se destina al respecto y también preguntarle si se maneja una cifra de desaparecidos esto se lo consulto porque ayer en el Cogniz habló de 66 denuncias por presunta desgracia que no todas incluyen desaparecidos pero en paralelo el municipio de Viña del Mar también en los últimos días había hablado cerca de 300 entonces esas dos cifras nos van de la mano para preguntarle por el procedimiento de ayer y por los desaparecidos gracias Sí a ver respecto a lo primero constantemente se reciben denuncias de situaciones anómalas o sospechosas que las personas ven en muchos de esos casos hay una original aprehensión que resulta descartada después al ir al lugar en otros casos resulta que sí hay una situación pero no es exactamente la que se sospechaba y este fue el caso en esta operación del día de ayer se recibió una denuncia de un comportamiento que hacía pensar que podían ser personas que estaban intentando activar un incendio y al llegar al lugar se encontró un grupo de personas que estaba con armamento y municiones distintos armamentos y abundante munición las cinco personas están detenidas efectivamente y se hace todo el procedimiento a través de la fiscalía para llevar adelante una investigación y ver cuál era el destino de esas armas y qué uso han tenido normalmente cuando tenemos hallazgos de armas eso después nos permite vincularlas con otro tipo de delitos que se han cometido en los últimos días efectivamente hay un número de desaparecidos del interior Carolina Toá recordemos que poco antes habló el presidente Boric anunciando este fondo nacional de reconstrucción que va a implicar beneficios tributarios para donaciones de empresas se ha anunciado además un aumento de la vigilancia policial en las zonas afectadas esto para evitar la comisión de delitos usurpación de terrenos que es algo que venían denunciando ya los damnificados y ahora la ministra de interior está detallando qué es lo que ha ocurrido además con el toque de queda realizan allí una evaluación positiva de este toque de queda y qué es lo que ocurre con las investigaciones que se están desarrollando por los focos de incendio que han generado gran devastación en nuestro país y particularmente en la región de Valparaíso y en 11 de la mañana con